Hola, hola, bienvenidas al canal. Yo soy Edja Ramos y hoy quiero hablar sobre el amor propio. Este tema creo que en estos tiempos más que nunca se ha vuelto un tema muy prominente, pero debemos de tener mucho cuidado y analizarlo a la luz de la Biblia. Te quiero compartir un poquito de mi experiencia con este tema, a dónde he llegado en este momento y sobre todo lo que nos dice la Biblia respecto a este tema. Pero primero quiero hablarte de lo que no me refiero en este video, porque creo que es tan importante lo que sí te quiero decir, pero también es importante entender lo que no estoy diciendo. Creo que el tema del amor propio es un tema bastante complejo, como por ejemplo el feminismo, porque existe este lado del feminismo de darle los derechos a las mujeres, que las mujeres puedan estudiar, votar, ejercer una carrera. O sea, todo este aspecto que estamos diciendo es bueno, pero está a otro lado, a otro extremo. Y lo mismo sucede con el amor propio. Cuando estoy hablando del amor propio no estoy hablando de el aprender a aceptarte tal como tú eres, el no estar buscando cambiarte o cambiar tu apariencia, no estoy hablando de el darte esos tiempitos para ti, para cuidarte, no estoy hablando de esa clase de amor propio. Creo que hemos confundido algunos de los temas y a veces decimos, es que amor propio es cuidarme. Y entiendo, ¿verdad? Como que a dónde quiere llegar eso, pero hay una línea bien finita que de repente nos estamos cruzando y especialmente como cristianas es importante que todo lo analicemos y lo llevemos a la luz de la Biblia. Miren, yo he cometido mis errores y más aquí en redes sociales y pues cada cierto tiempo de repente vuelvo a ajustar y les digo, ¿verdad? Mi experiencia y creo que es parte de todo esto, ¿verdad? Como de ir encontrando la verdad de Dios y el vivirla y el aplicarla y es parte del crecimiento y de madurar como creyente. En su momento yo era muy portadora del tema de amor propio. Y aquí es donde les digo que mezclamos la línea. Yo lo decía como que no, es que sí es cierto, o sea, me tengo que aprender a amar, me tengo que aprender a aceptar, porque al final de cuentas cuando uno no se cuida, cuando uno no también se pone como prioridad, no estás bien en general, ¿verdad? Y yo llegaba hasta el extremo de decir, que esto lo dicen muchas personas y yo fui una de esas personas que lo decía muchísimo, decir, en la Biblia dice que amemos a los otros como a nosotros mismos y por lo tanto yo me tengo que aprender a amar a mí para poder aprender a amar mejor a los demás. Y aquí es donde entra esta línea muy delgada, porque claro, cuando una, por ejemplo, como esposa, como madre o como persona realmente está sobrecargada, estás cansada y no te has dado esos tiempos, pues estás, en inglés se dice burn out, ¿no? Estás quemada, estás cansada y tal vez estás más frustrada y todo esto. Y decimos, bueno, es que me tengo que cuidar esto para poder hacer bien mi rol. Eso es cierto, pero eso no significa que de ahí venga la fuente. De el poder amar a los demás, de poder servir a los demás. Que aquí es donde creo que cruzamos esta línea, donde nos vamos a un concepto que es antibíblico. Y miren, como les digo, yo por mucho tiempo era portadora de este mensaje y el amor propio y el quiere ti, ponte tú y todo esto. Hasta que un día, no me acuerdo si estaba haciendo mi devocional o por qué estaba leyendo. La verdad es que no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me acuerdo, esto fue antes de estar casada, porque estaba en mi cuarto en casa de mis papás y estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo Juan y hubo varios versículos que me fueron llamando la atención, que creo que fue ese momento donde Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo, trajo esta convicción y esta revelación a mi corazón de darme cuenta de algo que yo había estado creyendo de una manera errónea. No te voy a leer muchísimos versículos, te voy a leer uno, porque creo que esto embarca absolutamente todo lo que te puedo decir en este momento. El siguiente se encuentra en Juan, capítulo 13, versículo 34, y dice, Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, amense también ustedes unos a otros. Noté a lo largo de Juan, en las interacciones de Jesús con los discípulos, que les decían, sirvan como yo lo he hecho. También nos dice, ¿no?, que ustedes me aman porque yo los he amado primero. Y la realidad es que la fuente del amor no somos nosotros mismos, sino que es Cristo mismo. Y aquí es donde les digo que cruzamos esta línea del amor propio, porque lo cierto es que yo no voy a amar mejor a mi esposo si me doy mi tiempo, si me cuido yo. Voy a amar mejor a mi esposo entre más yo ame a Dios. Voy a amar más a mi esposo cuando yo deje mi egoísmo a un lado, cuando tenga ese carácter servicial, humilde, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar, dispuesto a perdonar los errores. En ese momento voy a ser una mejor esposa cuando yo me parezca más a Cristo. Al igual que mi esposo no va a ser un mejor esposo cuando tenga sus tiempos, cuando tenga su espacio, cuando tenga actividades que a él le gustan. Él va a ser un mejor esposo y me va a poder amar más. En el momento que él pase más tiempo con Dios, cuando conozca más de la palabra de Dios, cuando me pueda amar a mí como Dios le ha pedido amarlo a él. Que él me ame a mí como Cristo ha amado a la iglesia. En ese momento es entonces que vemos que la fuente de todo es Cristo y no nosotros mismos. Y por eso les digo que este tema del amor propio es una línea muy delgada, súper delgada, que como creyentes tenemos que analizar todo lo que viene a nosotros. Porque a veces adaptamos ideas y empezamos a vivir de ciertas formas que no están alineadas a la Biblia 100%. Por eso al comienzo quise aclarar lo que no estoy diciendo. Porque al hablar de decirte la fuente de todo es Cristo, no estoy diciendo que no sea importante. A veces uno necesita relajarse, necesita tomarse breaks, necesita esos descansos del trabajo de la casa, del trabajo externo. O sea, se necesita, ¿no? Como seres humanos necesitamos eso. Pero eso no significa que esa sea la fuente para entonces poder amar a los demás. Porque realmente el amor que nace de nosotros a veces es un amor egoísta, ¿no? Es como que un amor que es conveniente o es como que si me conviene, si me es cómodo, si se adapta a lo que yo quiero, entonces doy esa clase de amor. Pero la clase de amor que Dios nos pide tener es un amor que dice que si viene tu enemigo y te da una bofetada, le pongas la otra mejilla. Es la clase de amor que te dice que si te hacen un error y se arrepienten, que los perdones y otra vez, y los perdones y otra vez, y los perdones y otra vez, y los perdones. O sea, es una clase de amor que no puede brotar del ser humano, que no viene de nosotros y que viene 100% de Dios. Y como les digo, sé que es un tema bien, o sea, como que hay muchos ángulos de dónde abordar, pero lo cierto es que esto a mí me confrontó. O sea, ahí yo me di cuenta que estaba mal al pensar que el amor propio era una fuente de algo. Y enfatizo nuevamente, no estoy diciendo que no te tomes. A mí me gusta tener esos tiempos de ponerme mascarillas en el cabello, en la cara, hacerme las uñas, leer, ver una película. Me gusta, es bonito, me gusta tenerlo. Pero creo que ahorita se está haciendo como que este movimiento súper grande de amor propio que está muy enraizado en el egoísmo, que está muy enraizado en el yo, en el ponte tú primero, en el... Y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso les digo que como cristianas no nos tenemos que dejar de llevar con estos movimientos que suenan muy bonito, que nos llaman la atención, que decimos si es cierto, eso me gusta, tiene razón. En lugar de buscar eso en la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la palabra de Dios y ser fieles con la palabra de Dios, porque como mujeres de Dios no nos debemos de adaptar al mundo, no nos debemos de adaptar a los movimientos, a los ideales del mundo, sino que en la palabra de Dios en Romanos nos dice que renovemos nuestros pensamientos porque no nos podemos estar dejando llevar por los movimientos porque es fácil. Y yo he estado ahí, he estado en esos momentos, pero después leo la palabra de Dios y digo a ver, algo no cuadra, algo está fuera de lugar y nunca va a ser la palabra de Dios. Siempre van a ser estas ideas externas y por eso es importante filtrar todo a la luz de la palabra de Dios que yo sé que nos cuesta, a veces yo también fallo en esto, pero a veces escuchamos algo, suena bien, lo acepto. Dicen algo, suena bien, lo acepto. En lugar de decir, ok, pero qué dice la palabra de Dios? Porque hay veces que se van a alinear a la palabra de Dios, pero hay veces que sutilmente van en contra de la palabra de Dios, pero como y especialmente, por ejemplo, el tema del amor propio, constantemente yo lo veo en redes sociales de personas influyentes en el medio cristiano que lo promueven demasiado y yo así como, no, en lugar de estar hablando que entre más amemos a Dios, más vamos a poder amar a los demás, entre más descansemos en Dios, menos cargas vamos a estar, o sea, en lugar de ver a Dios como la respuesta y como de quien debemos de estar dependientes, se vuelve un amate tú y entonces vas a poder ser, y es no, primero a Cristo y después los demás, pero son tan sutiles que nos podemos dejar engañar y por eso sentía la necesidad de hablar de este tema, porque yo estuve ahí y sé que pues muchas de ustedes también se encuentran en la misma situación y seguimos siendo bombardeadas con esta información y si no lo llevamos a la luz de las escrituras, seguimos caminando en la dirección equivocada, pero bueno, hasta aquí dejo mi mensaje del día de hoy, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, qué luchas han tenido con respecto a este tema, qué preguntas tienen respecto a este tema, porque también creo que no se va a resolver ahorita con un video de que de 10 minutos, sino que pueden dejar sus comentarios y podemos continuar esta conversación, yo más que feliz de continuar hablando de este tema, soy Etsy Arramos y nos vemos por acá después.